Y eso es para todos los que andan en carretera, compadre, cuidadito y bailen de sartos, oiga, ¡Arrechos! Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene formas de mujer, si no tienes que tener, no te puedes detener La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí una chamanca, que estaba toda curvada, no me pude detener y me mandó a la La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener ¿A dónde vamos ahora? Vamos a Modesto A Modesto Calefone, nos vemos en un rato más Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene formas de mujer, si no tienes que curvas y yo sin frenos Mejor me voy despacito Pues así no le hace, que le da gente La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener ¿Qué hice? Nada, ya aquí listo La carretera tiene que curvas y yo sin frenos La carretera tiene formas de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene formas de mujer, si no el pepador no te puedes detener No te puedes reclamar no te puedes detener No te puedes ver, si no tuve Mañana vamos al House and Blues de Anaheim, California, vamos Diego, la mosca. Aquí mi amigo Cuato se refiere al catering, pero es el colirio que le pega a uno en el evento, la pipiri para la raza. Y dijeron unos músicos sinaloenses de masote, de garrote, mas bueno sabe. Raspar muebles. Saludos a todos. Saludos a todas las personas que me están viendo por la radio y a los que me escuchan por la tele. Saludos a toda la gente que se conecta a través de esta señal. Saludos también a Donaí también que es ahí por las redes sociales. Por man ahí está la banda. Nos invitamos a que no falten hoy. California Ballroom es el lugar Modesto California. Ahí los esperamos que se utiliza hoy viernes. Todavía hay boletos, compren su boleto. Gracias. Los esperamos ahí en California Ballroom. Ahí estaremos esta noche. Acompañados de diferentes agrupaciones. No sé los nombres, pero ahí los esperamos. Saludos. Arre macho. Mira que esto se acabó. Traemos machis, mira que siga el pachangón. Señores, señores, señores. Esto ya se acabó. Ya se acabó, ¿no? ¿A poco quieren seguirle? Sí. Arre, pues va para allá, dice. El After Party se va a poner bien chido. Tenemos mucho pisto. Que sigue el reventón. Jalamos el norteño. Nos vamos pa' la casa. De volada amarramos. Que se arme el pistón. Son mentiras, mentiras. Que esto se acabó. Traemos machis, mira. Que sigue el reventón. Son mentiras, mentiras. Que esto se acabó. Traemos machis, mira. Que sigue el pachangón. Ahora sí, ya vamos a su padre. Que se acabó los músicos. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Hoy no más. ¡Arre machos! Debes ir. Debes ir. Debes ir. ¡Debes ir! ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, sin orgullo y a tú te vas? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, sin orgullo y a tú te vas? ¿Cómo puedo yo saber si en verdad te perderé? Si no es verdad, si no es verdad ¿Cómo puedo yo saber antes que pueda enfrentar a mi corazón? Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, sin orgullo y a tú te vas? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo de encontrarte en mi camino si un día tú te vas? ¿Qué estás tan lejos y te quiero ver? Yo sé que pronto conmigo estarás ¿Qué será de mi vida? Yo sé que pronto conmigo estarás ¡Fue rico! Me doy, me doy, un día regresaré Verás que por el tiempo de ti me olvidaré Me doy, me doy, me doy, un día regresaré Verás que por el tiempo de ti me olvidaré La copa no es de ti, me doy mi acta Si yo lo hago la cama, en el bolso de piedras Me doy más que de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al rato Al gato y al rato Un gato y al rato, un gato y al rato Sin consideración, al gato y al rato Un gato y al rato, un gato y al rato Sin consideración ¡Fue rico! ¡Fue rico! Me doy, me doy, me doy, un día regresaré Verás que por el tiempo de ti me olvidaré Me doy, me doy, me doy, un día regresaré Verás que por el tiempo de ti me olvidaré La copa no es de ti, me doy mi acta Si yo lo hago la cama, en el bolso de piedras Me doy más que de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al rato Al gato y al rato Un gato y al rato, un gato y al rato Sin consideración, al gato y al rato Un gato y al rato, un gato y al rato Al gato y al rato, sin consideración Señor, el gato y al rato Alga cuya razón, alga cuya razón, sin consideración Y que les sirvan cerveza a todos mis amigos, que esta noche yo invito a Oiga Márquez Y nos vamos a cantar, Coríntaro y Arriba Sirvan cerveza para todos mis amigos Porque esta noche me entiega enborrachada Es la mujer que más amende la vida Con otro hombre se acaba de marchar Yo la quería con toda mi alma Y como un tonto le entregué todo mi amor Y cuanto más necesite de sus caricias Y a mí me ha dejado todo mi corazón Por eso pienso que mi corazón Alga cuya razón, sin contracción No me olvides y me vengas por verlo Dejen que el vino me calme este dolor Y grata a su idiota Y grata a su idiota También puede abrir Sirvan cerveza para todos mis amigos Y a sus hijos Porque esta noche me entiega enborrachada Es la mujer que más amende la vida Con otro hombre se acaba de marchar Yo la quería con toda mi alma, y con un tonto le entregué todo mi amor Cuando más necesite de sus caricias, la vida de su corazón y de su fe Por eso viento en el camino, para dar alza de su reivindicación No me digas que ven que estoy dando, dejen que el vino me calme este dolor Que se arme el cristón, son mentiras, mentiras, que esto se acabó Traemos macha y fina, que sigue el reventón Son mentiras, mentiras, que esto se acabó Traemos macha y fina, que sigue el fachangón ¡Ey! 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 ¡Ey